El análisis que hizo la AFIP sobre qué hacer con las disidencias se enmarca primero en un intenso debate que se daba a nivel nacional. Se sabe y hay un consenso sobre qué hacer con el ELN o qué hacer con el Clan del Golfo, pero realmente hay un gran debate sobre qué vamos a hacer con las disidencias. El gobierno ha ido y venido sobre si les da estatus político o sobre qué vía de negociación les va a otorgar, la negociación de cara a un proceso de paz o la negociación de cara a un sometimiento de la justicia. Este documento plantea por lo menos tres ideas clave que hay que entender para caracterizar mejor el fenómeno complejo que son las disidencias de las FARC. El primero es que estas dos facciones, la segunda marquetalia y el Estado Mayor Central, están compuestas por una gran gama de estructuras que tienen orígenes y trayectorias diversas, lo que hace difícil encajar a estas facciones bajo un mismo marco. Ahí encontramos desde estructuras que se crearon antes del proceso de paz con las FARC, que son los disidentes, estructuras que se crearon después del proceso de la firma del acuerdo que serían los desertores, pero también encontramos en algunos casos estructuras que se conformaron de la unión entre grupos criminales y excombatientes de las FARC. El segundo elemento es que no los podemos entender bajo una unidad de mando y control como eran las antiguas FARC. Estas son más estructuras o facciones sombrilla que articulan una serie de otros grupos y estructuras más pequeños con intereses diversos y con una gran autonomía territorial. Y lo tercero es que es difícil rastrear la línea política fariana. Ahí en sus comandantes encontramos gente que tuvo muy poca trayectoria dentro de la organización o tuvieron roles de milicias. También encontramos mandos que tuvieron una relación mucho más con las economías ilegales y un perfil mucho más criminalizado, pero también en su gran mayoría los que componen estas estructuras son nuevos combatientes. Esto no permite realmente entender o difumina un poco el proyecto político que fueron las FARC. Sobre esta situación la propuesta de la AFIP es que el gobierno realmente utilice sus herramientas o las herramientas que tiene como la instancia de alto nivel, la información que tiene inteligencia, la fiscalía, que se apoye en otros actores como la academia o centros de pensamiento para crear una caracterización real sobre qué son las disidencias y de acuerdo a esto tomar la mejor decisión de qué hacer realmente con las disidencias de las FARC.